Antes del lanzamiento de la edición de abril de 2023 de El Corea, se han lanzado varios contenidos con su estrella de portada BTSV, Kim Tae-yung, que incluyen fotos de vista previa, entrevistas, una película de moda y tomas descartadas de sesiones de fotos. La sesión de fotos es una colaboración con la marca de lujo Celine y presenta a Tae-yung mostrando sus imágenes cautivadoras, su encanto seductor y su sorprendente masculinidad. Mostró un nuevo lado de sí mismo que entusiasmó a los fanáticos. Tae-yung también demostró su poder de marca inigualable cuando encabezó las principales librerías en Corea del Sur y Japón tan pronto como comenzaron los pedidos anticipados de sus tres portadas hace dos semanas. Sin embargo, la demanda masiva de portadas de Tae-yung ha llevado a un problema inesperado. El Corea ha compartido que los envíos de la edición de abril de 2023 de Tae-yung deben retrasarse debido a la abrumadora cantidad de pedidos anticipados que recibieron. A los lectores que están esperando la entrega de la edición de abril de 2023 de la revista El, gracias a su tremendo amor, ha habido un aumento significativo en las ventas y se espera que pase algún tiempo antes de la entrega. Haremos todo lo posible para garantizar que lo recibas pronto. El Corea, los principales minoristas de K-pop como Kataun 4U también se disculparon por los retrasos en los envíos de las portadas de Tae-yung, que fueron causados por el gran volumen de pedidos que su almacén está luchando por mantener. Esto sirve como testimonio de la destreza de venta de Tae-yung. El Corea parece haber subestimado el poder de venta de Tae-yung. Sin embargo, sus fanáticos no se sorprenden, ya que han visto que muchos de los productos que usa se agotan rápidamente. A pesar de la demora, los fanáticos de Tae-yung han expresado su apoyo inquebrantable y su entusiasmo por tener en sus manos su edición de El Corea. Compre el impresionante número de Tae-yung para El Corea en varias tiendas con envíos a todo el mundo. También echa un vistazo a la reciente entrevista emoji de Tae-yung a continuación si te la perdiste. Puedes pedir el número de V para El Corea aquí. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!